Una de las mejores jornadas que tenemos es la entrega del premio Mejor Compañero. Es un premio que se otorga a los chicos del secundario que terminan el secundario, que son elegidos por sus propios compañeros como mejor compañero. Sí, como todos llevamos 93 años haciendo esto, todos los años es una peleita nueva, pero siempre agradable. Hoy son 182 y después se eligen también mejor compañero en las escuelas primarias, que esos no participan hoy acá porque estos son las secundarias del éxito de Concordia.